de tema, estos son dos chiquitos, dos adolescentes héroes. Voy a tratar de explicarlo como puedo a las 9.23 de la mañana, el hecho en sí que un señor, un papá, estaba intentando abusar de su hijo. Dos adolescentes lo vieron. Dios. Y aunque este señor tenía un objeto punzante, una especie de navaja, estos chicos se las ingeniaron con palos para lograr impedir el hecho aberrante. Está la mamá al aire, que es Celeste, que es la mamá de uno de los chiquitos, que es Marco, no sé si me doy el nombre. Celeste, ¿cómo te va? Buen día. Fabián Domán te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Celeste, ¿qué edad tiene tu hijito, tu hijo? Mi hijo tiene 13 años. 13 años. Es un nene común, normal, que juega. Sí, te escucho, te escucho, Celeste. Sí, sí. Estaba en el campo con un amigo. Lo que te pido, Celeste, es que bajes la tele que tenés atrás, porque te hace eco. Bajala, porque si no te vas a confundir. Te vas a marear vos misma. Contame, ¿ellos dónde estaban? Porque es en Tristan Suárez esto. Sí. Contanos cómo fue. Nosotros vivimos en Tristan Suárez, en un barrio social que se llama San Andrés, y al fondo hay un campo lindero donde hay gente que tiene vacas, caballos, y los chicos van siempre a jugar ahí porque ellos andan a caballo, les prestan los caballos, están con las vacas, hay un arroyito donde suelen ir a pescar. Y estaban ahí jugando y pasan y ven al hombre este con una caña. Y mi nene le dice al otro chico Uri, vamos a decirle a este quete que se llama, le dicen al degenerado, vamos a pedirle prestar a la caña, a ver si nos presta para jugar, para pescar. Sí. Y bueno, cuando se acercan, ve que no estaba el hombre, estaba la caña. Y lo ven al hombre en el pastizal. Sí. Y bueno, mi nene ve que lo ven en actitud sospechosa. Y le dice a Uri, ¿viste eso Uri? Y dice, sí, bueno, el hombre tenía un cuchillo tramontina, y ellos estaban sin nada, estaban jugando. Y le dice, vamos a buscar algo, palos, y vamos a avisar a la casa del campo, vamos a avisarle que llaman a la policía. Bueno, o sea, yo lo que destaco es la inteligencia con la que se manejaron. Lo emocionaron. No fueron a arrebatarlo así, no fueron... ¿Y entonces? Entonces, tuvieron la inteligencia de irse, sin ser vistos por el hombre, a buscar un palo y avisar a la policía, avisar a la gente del campo. Bueno, llegan a la casa, le cuentan al señor este del campo, el señor los acompaña a caballo, mientras la esposa de este señor llama a la policía. Cuando el hombre este los ve, intenta escapar, sale corriendo. Y el hombre del campo lo detiene con el caballo, o sea, lo intercepta para que no se escape, y los chicos le pegan al hombre. Y el nene lloraba porque... El nene lloraba porque decía, no le peguen a mi papá. Ay, Dios, pobrecito. La víctima. Qué bárbaro. La víctima que... No, es terrible lo que estás contando. La víctima que edad tiene, Celeste. Es un nenito de ocho, nueve años. Nueve años. Ahora, vos fíjate la criatura esa, Celeste, Buendía, lo que estás contando. La situación de por sí es dramática. La foto, verla, te impresiona de pensar lo que podría haber pasado y lo que hicieron tu hijo y el otro nene salvando a esa criatura de un abuso. Ahora, fíjate la relación enferma que generan estos degenerados, valga el juego de palabras, porque la criatura preocupada porque le pegaban al papá. Es el papá. Está bien. Por eso digo, fíjate el vínculo que... Que generan el abuso de poder que generan sobre esas criaturas, ¿no? Celeste, ¿es el papá o el padrastro del nene? Es el padrastro. El padrastro. Violencia doméstica. Abuso doméstico. Pero hay una cosa que es aún peor. No es que lo salvaron de un abuso. Este hombre estaba violando al nene. Ajá, sí. Los chicos lo que salvaron fue de que no continúen. Claro. ¿La mamá Celeste? Mire, yo sinceramente no conozco a esta gente, ni siquiera de vista. Los chicos los conocen de vista porque ellos andan por el barrio. Yo nunca en mi vida los vi, no tengo ni idea, no sabía. O sea, a mí me tomó por sorpresa porque yo estaba en casa cuidando a mi nieto porque justo había nacido mi segundo nietito y me quedé con mi nieto. Y me llama del patrullero, la mamá de Uri, y me dice, Celeste, no te asustes, pero estamos yendo con... a mi nenito le dicen el bola. Estamos yendo con el bola a la comisaría. Y yo digo, ay Dios, ¿qué pasó? Me asusté porque nunca me imaginé una situación así. O sea, pensé que había pasado otra cosa con ellos. Celeste, ahí te hago... Ah, perdón. Sí, sí. No, te hago una pregunta. Tu hijo, ¿qué te dijo de este peteque hasta antes de este hecho? ¿Era una buena persona, era una persona rara, extraña, con antecedentes? No, nosotros no lo conocemos. Es peteque.